Música Creo que mi gente de Youtube, en esta ocasión les traigo la review del capítulo 254 de Berserk El regreso de Casca después de 10 largos años, wow Que emoción, o sea, que emoción, yo estoy seguro que todo el mundo ahora mismo Tiene la imaginación desbordándose, pensando en que es lo siguiente que va a pasar En como va a actuar Casca, y esto no es como una review como tal Porque realmente no pasó demasiado en el capítulo Prácticamente seguimos con las mini brujitas en medio de este mundo de fantasía En este mundo de los sueños terroríficos de Casca Que entran a la última etapa que es entrar al día del eclipse Se entregan todos esos sueños, todo ese día terrorífico de Casca y Gatsu Ven como los amigos son destrozados, como Gatsu pierde el ojo La violación de Casca, todos esos momentos se los tragaron las dos brujitas Y vieron ese día terrorífico Vemos como intentan atrapar el último fragmento de Casca Que es un corazón que aparentemente está lleno de espinas Por lo que no saben Si eso le hará bien a Casca Como será Casca cuando ella vuelva Cuando recupere el corazón Que tanto le afectará emocional, mentalmente Esas son las incógnitas que puso este capítulo Y estaban titubeando un poco sobre si ponerle el corazón Pero al final decidieron ponérselo Se empezó a reconstruir toda la marioneta de Casca a la perfección Se vio muy bonita Y vimos como la mini Casca entra por una puerta Que es donde está la marca, el sello de DT Que lo siguen los demonios por eso Entra la puerta y tenemos ya la marioneta completa Los recuerdos por completo Todo organizado Aparentemente el sueño va a terminar Luego de eso Seguimos viendo un poquito de Gatsu Y el halcón de Griffith peleando Pero ya eso terminó Inmediatamente Unieron el último fragmento Ya salen como de los sueños Fueron una viñeta Impresionante Como siempre de mucha calidad Todo muy bonito Y vimos ese despertar de Casca Así como O sea Esa mirada de Casca O sea Yo sinceramente Yo no veo esa mirada de Casca Como la mirada de la Casca normal La Casca de antes Esa parecía la misma Casca Toda tonta Que no sabía nada de su vida Y que le tenía miedo a Casca Esa es la Casca que yo estoy viendo despertar No sé qué pasará También te la duda Quién sabe qué brujería Qué magia Qué hechicería Qué vaina le hizo Griffith Imagínense que Casca se vuelva mala O sea Esa es una de las dudas Que tienen los fanáticos De qué va a pasar O sea Qué Casca Es que nos vamos a topar Después de año Una Casca Que al final va a terminar Traicionando a Gatsu Para irse con Griffith a vivir O sea Esto sería traumático Yo Gatsu Trato de matar a Griffith Y después me mato yo Porque Uff Muy fuerte Que Casca lo termine dejando Y abandonando por Griffith Por la brujería Que le habrá hecho Pero Uff Capitulazo No puedo esperar Y la mejor noticia Que el próximo mes También hay ver Podemos morir en paz Por lo menos En el sentido De que ya sabemos Que Casca Regresó de cierta forma Es un encuentro Que he estado hablando De En todas las reviews Que he hecho En los últimos capítulos Pero Me gustaría Ese encuentro De Gatsu y Gatsu Un encuentro emotivo De felicidad Se han pasado Más de 300 capítulos En odio En sufrimiento Nada bonito Nada bonito Lo único Que le ha alegrado Un poco La vida a Gatsu En todo este mundo mágico Que se ha estado Abriendo a él Porque Todos los capítulos Eran Vainas masacres Grotescas Horribles Tripas Y Se empezó a abrir Todo este mundo mágico Y Gatsu Empezó a conocer A ver Incluso a tener Tiempo de descanso Luego de sus Grandes batallas Y Yo creo que se ha tomado Unas buenas vacaciones Gatsu En ese sentido Se ha podido Recuperar Rejuvenecer Sentir felicidad Y alegría O sea Y que venga Casca ahora Y lo dañe Con Y entonces Con Grif Y con No sé Esperar el mes que viene Para ver Con que nos viene Miura Cual va a ser La personalidad De Casca Que va a ser La Casca de ahora Yo espero Besos Abrazos Felicidad Por favor No me traume más Ya Gatsu Necesita felicidad Por favor No haga más Daño Ese pobre hombre No sé ustedes Si quieren ver Lo más sufrí a Gatsu Pero son unos malos Son malos fans Si quieren ver Sufrir más Gatsu De lo que ya ha sufrido Pero bueno Esa fue mi review Prácticamente Del capítulo Este mes Capitulazo Ya al próximo Me vamos a ver Que pasó con Casca Que Casca Nos vamos a topar Si se besa con Gatsu Si hay amor Si hay abrazos Quiero ver eso Por favor Pero bueno Ahí abajo en los comentarios Díganme Que opinaron De este capítulo Que opinan De Casca Con que no vamos a encontrar En el próximo capítulo Con una casca loca Que va a traicionar a Gatsu Por favor Que no sea eso Pero díganme Cuáles son sus opiniones De esta Posible nueva casca Díganme De abajo a todo Y bueno Si les gustó el video Se suscriben al canal Y activan la campanita De notificaciones Para que les lleguen Los videos Que yo estaré subiendo Compartan con sus amigos Para torcer Por el mundo entero Si me han de ver Este canal Y yo emociono más Se pago en la página De Facebook Está ahí En la descripción Y bueno Adiós